El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa realizará el próximo miércoles 30 de marzo el Encuentro Regional Sinaloa-IPADE 2022. Se trata de un encuentro de egresados que busca reunir a más de 400 integrantes de las generaciones que han cursado programas del IPADE en el estado. Fernando Fuentevilla Santos, miembro del Consejo Promotor del IPADE Sinaloa, detalló que los objetivos del evento son ofrecer un espacio para que los egresados se reconecten con sus compañeros, además de actualizarlos en torno al mundo de los negocios y el perfeccionamiento directivo. Bueno, pues este es el primer encuentro regional de los egresados del IPADE aquí en Sinaloa. Es un evento muy importante porque estamos reuniendo por primera vez a cerca de 400 egresados que ha tenido el IPADE aquí en el estado y no solamente egresados que estuvieron en los programas de liderazgo aquí en Sinaloa, sino que también estamos buscando reunir y hacer networking con personas que se han egresado también del IPADE en las otras distintas sedes, en los distintos programas que tiene. Fuentevilla Santos detalló que se ofrecerá la conferencia Innovación Sustentable en Tiempos Difíciles, Expandiendo Horizontes de la Empresa por Ana Cristina Dayluc, así como un coloquio denominado El México Post-COVID, a cargo de Juan Pablo Medina y Sergio Esquer. Con esto se busca que los egresados compartan sus experiencias y se actualicen en los temas más relevantes. El primer objetivo es el de poder hacer networking en donde podamos tener o interactuar con gente que se graduó hace varios años o de las primeras generaciones y también conocer a aquellos que son de las últimas y quienes han estado en programas en otras de las sedes. Entonces, la idea es actualizarnos un poco sobre dónde nos encontramos y cómo podemos estar expandiendo las empresas y nuestra visión hacia nuevos horizontes, sobre todo en esta época post-COVID. El Encuentro Regional Sinaloa IPADE 2022 tendrá como sede el Hotel Lucerna en Culiacán. Para los interesados pueden ponerse en contacto con Kenia Beltrán al correo electrónico kbeltran arroba ipade.mx quien les dará la información necesaria para poder asistir. El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa es la escuela de negocios líder de América Latina que se enfoca en el perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial. Cuenta con tres sedes fijas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, su presencia en las ciudades más importantes del país la han llevado a contar con una comunidad de más de 40.000 egresados. El IPADE promueve el diálogo internacional, por lo que también ha establecido convenios con reconocidas instituciones académicas en otros países.